¿Qué pasó? ¿Qué verdad es que chicanales y conchugues? Bienvenidos sean a este nuevo video en el cual seré un parteaguas en la historia de Gears of War ya que no hablaremos de un personaje en específico, eso lo dejaremos para otros momentos Igualmente si tienes alguna idea sobre un personaje específico que quisieras saber ya sea de Gears of War 4 o también de Gears of War 3 o de Gears of War 2 o de cualquiera de los juegos házmelo saber en los comentarios Hablaremos de una situación y una ocasión en específico ¿Qué ocurrió entre Gears of War 3 y los inicios de Gears of War 4? Una ocasión que muchos se preguntaron y muchos quisieran saber y con la ayuda de muchas hipótesis y teorías armaremos algo que nos ayudara a saber ¿Qué fue lo que exactamente pasó en este lugar? Lo cual lo colojo como una parte importante y quizás un punto que tuvo muchos, pero muchos lagos muchas lagunas y muchos baches porque no sabemos cómo pudo haber sido Antes que nada mandaremos saludos a las personas que mandaron su comentario en el video anterior Recuerden que siempre son las primeras 5 personas que comentan cada vez que subo un nuevo video Así que sin nada más que decir un saludo a E igualmente un agradecimiento especial a nuestro buen amigo Bay Karim Porque fue la que me dio la idea de hacer este ¿Qué pasó? ¿O qué sucedió? ¿O cómo fue la historia del famosísimo Asentamiento 2? Que muchos desconocían Así que te recomiendo que vayas por Palomita Refresco y te pongas demasiado cómodo porque en este momento te vamos a explicar con teorías y todo lo demás para que sepas qué fue lo que sucedió y lo que ocurrió en el famoso Asentamiento 2 la importancia de JD, de Dell y lo que afectó a los forasteros Así que prepárate, ponte cómodo, siéntate y si quieres recuéstate un poco porque esto viene y es lo que sucedió o qué pasó con el Asentamiento 2 Para poder saber con exactitud qué fue lo que pasó en el Asentamiento 2 escucharemos cada una de las escenas donde es nombrado o es utilizado esta palabra y de ahí reconstruiremos una escena en la cual todos juntos diremos si esto es lo que pudo haber sido, quién fue el culpable y hacia quiénes afectaron Eh, fugitivos Estos muros de la coalición les dan nostalgia Vaya, ¿seguimos con los fugitivos? Sabes que no te necesitamos Reina nos encargó esto a Dell y a mí, no a ti Lo siento, genio ¿A dónde va ella? Voy yo No necesito una niñera, tío Pues llámame Chaperon ¿Qué tal si te llamo Resacas? Ay, pero qué gracioso eres, mocoso Tío, obviamente tienes resaca De hecho, aún sigo ebrio Estos asentamientos se construyen hacia afuera Lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo Lo agarramos y nos largamos Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad Hace seis meses que no hay redadas forasteras Los podemos sorprender No se puede sorprender a un robot sabiendo Nosotros usábamos divis, no lo olvides Como sabemos, cada vez que se quiere construir un nuevo asentamiento Se debe hacer desde adentro hacia afuera Es decir, recordemos que los fabricantes se encargan de construir cualquier tipo de estructura O cualquier tipo de cosa necesaria para poder hacer funcionar este tipo de estructuras Además de esto, los divis antes eran usados solamente para la construcción y protección de los civiles Para que no entraran a las escenas de construcción y no salieran lastimados Después de un tiempo, se empezó a implementar usar a los divis como arma Lo cual, acá nos menciona que JD se encargaba de utilizarlos Desgraciadamente, no nos especifica si como arma O como solamente una persona o un robot Encargado de la construcción de los nuevos asentamientos Oscar, tenemos al fabricante Hola Teniente, ¿estuviste ocupado? Primera ministra Jim, hoy luce magnética Basta de tonterías, vendrás con nosotros Son nuevos y armados Así es Y lo más interesante es que a diferencia de ustedes Ellos sí obedecen las órdenes ¿Qué hace? ¿Quiere repetir lo del asentamiento 2? Una operación ejemplar Ahora es nuestro asentamiento más dócil Nuestro pueblo lleva semanas sin electricidad Necesito al fabricante No me interesa el maldito fabricante Se están llevando a mi gente ¿Qué? No olviden que sé para qué fueron entrenados Ah, adiós ¿De qué demonios estaba hablando? No sé, pero hay que salir de aquí Después de oír esto Podemos induir que el asentamiento 2 Fue la primera población La cual se puso en contra de la coalición Ya que sabía que si dejaban reconstruir su ciudad Tendrían que seguir sus órdenes Entonces algo me dice que en esta operación Fue la primera vez en la que Jin Utilizó a unidades Divis Para actuar de forma brusca Y obligar de alguna forma muy letal Y con mucha, pero mucha feracidad A los habitantes a seguir sus reglas Y de que tenían que ser obligados Aquí nos menciona que fue una operación exitosa Una operación en la cual obviamente al usar a los Divis Iba a ser muchísimo más fácil y sin pérdidas humanas De parte de la coalición Lo cual también nos dice que sabe para qué fueron entrenados los forasteros Recordemos que los forasteros simplemente están para estar aparte de la coalición No les gusta ser parte de una sociedad No les gusta ser parte de una anarquía No les gusta ser parte de un lugar El cual te obliga a que tengas reglas Trabajos y momentos específicos para hacer las cosas No quieren ser obligados a hacer cosas que no quieren Quieren ser libres Quieren ser autónomos Y quieren hacer lo que a ellos les plazca Obviamente con sus respectivas responsabilidades Lo que la coalición no permite A esto podemos induir Que JD y nuestro buen amigo Dell Eran los que se encargaban de manejar a los Divis Cuando Jin mandó la orden De empezar a matar Lastimar o ejecutar a los civiles que se encontraban ahí Que en su mayoría podría decirse Se consideraban forasteros Entonces podemos explicar lo siguiente JD y Dell estaban utilizando a los Divis Para estar construyendo Y llegaron al asentamiento 2 Para decirles que tenían que evacuar la ciudad Porque iba a ser reconstruida Los habitantes del asentamiento 2 Dijeron que no querían Y ante esto Jin activó la orden de atacar Pero obviamente en esos momentos Lo que era Dell y JD No tenían control absoluto Y solamente desde sus cámaras O desde donde lo estaban controlando O desde donde podían observar Posiblemente usaban un observador Para poder ver lo que estaba pasando Podían ver como los Divis Estaban asesinando Acribillando a los humanos Que se encontraban ahí Por lo cual también Oscar dice Que es culpa de él Por lo cual pasó lo del asentamiento 2 Y también dicen que ese lugar Ahora ya es muy dócil Es decir Que ya obedece O ya se deja influenciar Por las órdenes De la CGO Después de la masacre que pasó Lo cual me hace creer Que eso fue lo que sucedió Obviamente necesitamos ver Las demás cinemáticas Para poder reconstruir bien al final Toda esta escena Que me excita Menos mal que están a salvo Ya me iba al asentamiento 5 Yo sola Sí Tuvimos problemas ¿Qué pasó? La versión corta La coalición está en camino ¿Cuánto tiempo tenemos? Le daré la bienvenida ¿Primera ministra? Reina Estoy aquí por mi pueblo Apártate Está fuera de su jurisdicción Primera ministra Esto es lo que va a pasar Todo el que se resista A la coalición Será castigado ¿Como en el asentamiento 2? Eso es decisión tuya Está olvidando una cosa Sí ¿De qué se tratas? Esto no es el asentamiento 2 Después de esta cinemática Podemos confirmar Que lo que dije En el asentamiento 2 Fue real Y además de esto Que como el asentamiento 2 Se rehusó a ser gobernado Por la CGO Ellos tuvieron que activar A los Divis En modo letal Para atacarlos Recordemos que eso Es lo que llevamos Ahorita construido Además de esto Recordemos Que Reina Considerada La dueña O la líder De los forasteros Nos dice Que ellos No son Como en el asentamiento 2 Refiriendo a que ellos No se dejaran vencer Por la coalición Lo cual También es como que Añadir Un poco más A la teoría Y esto confirma Que esto fue lo que Pasó Veamos la última parte De la cinemática Y con esto Reconstruyamos Toda la teoría En general Rápido No perdamos más tiempo Ok ¿Y ahora qué? JD No sabemos Que hay allá abajo Ni siquiera sabemos Que son esas cosas Si me meto En una casa En llamas Quiero saber Cuánto fuego hay Si te da miedo De... No me hables De tener miedo Hermano Ahora mismo Ni siquiera sé Qué clase de casa es Cuando quisiste Abandonar la coalición ¿Te lo discutí? ¿Te lo discutí? Claro que no Porque confié En ti Ahora tú Confía en mí Mi padre Está vivo Y está ahí Ok Después de haber observado Lo que los Divis Eran capaces de hacer De los humanos Con tal de que la coalición Extendiera su territorio Y pudiera ser un poco más fuerte De él Fue el que se le ocurrió La idea de abandonar La coalición Y volverse Parte de los forasteros Ya que ahí No serían obligados A hacer cosas que no quisieran Y además de ahí Que ellos elegirían Ser lo que quisieran ser Para el resto de su vida Además de esto Con esta pequeñísima Aclaración que hacen Del y JD Junto con Reina Sobre lo que había pasado Podemos reestructurar Rápidamente Qué fue lo que sucedió En el asentamiento 2 El asentamiento 2 Fue un pueblo En el cual Se encontraban En su mayoría Forasteros Los cuales En su momento Llegó la coalición Y les dijo Que podían reconstruir Su ciudad Y hacerla ver Mejor Más fortificada Y obviamente Protegida Obviamente Esto conllevaba A que iban a ser Sumisos A lo que la coalición Les dijera En pocas palabras Les ayudarían Pero vivirían Bajo sus reglas Ellos se negaron Y se levantaron En armas Contra estos Estos no les gustó Fue el momento En el cual Jin aprovechó Para utilizar A los Divis Como arma letal Asesinó a diferentes personas Y entre ellos Se puede decir Que varios amigos Y conocidos de Oscar En los cuales Mientras esto ocurría JD y Dale Observaban todo Detrás de un monitor Lo cual fue Muy traumante Para ellos Lo cual hizo Que Dale Decidiera salirse Comentárselo JD y después JD Seguirlo Para no tener Que estar soportando Y estar viendo Todo lo que Jin era capaz Con tal De que la coalición Tuviera más poder Y esto Mis amigos Se repite Desde hace mucho tiempo Con la UIR Y la CGO Con la UIR Y todos sus Campamentos Y con la CGO Y todo lo que Ellos administraran Recordemos que Esto se va repitiendo Pero en estos momentos Es como que Interesante saber Por qué El asentamiento 2 Fue muy importante Inclusive En la parte Donde peleas Contra los Divis En la parte De los forasteros O en la ciudad De los forasteros Puedes observar Un mapa Donde te marca Diferentes tipos De asentamientos Que ya fueron O capturados O ya fueron Utilizados por la CGO O simplemente Siguen siendo parte De nuestro equipo Así que Esto fue lo que sucedió Con el asentamiento 2 Te recomiendo Que compartas este video Con todos tus camaradas Copichicanas y cónyugues Deja tu like si te encantó No olvides suscribirte A este video si te encantó Y a este hermosísimo canal Porque subo contenido variado Sobre Gears of War Las historias Los rumores Las teorías Y todo lo que tenga que ver Con esto Si te gustó el video Recuerda compartirlo Con todos tus camaradas Copichicanas y cónyugues Hazmelo saber En los comentarios Si quieres saber Más sobre personajes De cada uno de ellos De Gears of War 4 O de cada uno O de que personaje Quieres saber En el siguiente video Además de esto Muchos de ustedes Están pidiendo La historia de Michael Baric Díganme si quieren Que la vuelva a subir Pero en este caso Añadaré puntos Que son muy exclusivos Y que se me olvidó De decir en el video anterior Díganme si lo quieren Que vuelva a subir Háganmelo saber aquí En los comentarios Además de esto Tengo un video exclusivo extra Que subiré Aproximadamente antes del domingo El cual les va a encantar Y tiene muchas teorías Que podrían ser posibles O supuestamente Joyas o entradas Para la siguiente entrega Así que Como siempre digo El Piyotai No se crea ni se destruye Solo se transforma Ya que él es Invincible ¡Gracias por ver! Chau.